Hola, hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos bien, gracias a Dios. Aquí vamos a grabar un pequeño video de nuestra sala. Ya la tenemos, perdón, desocupada. Solamente están los cojines que vamos a ocupar. Aquí está mi sillón nuevo. Estamos estrenando sillón también ese country, perdón. Y va a ser unos colores frescos el azulito, ya los estuvieron viendo. Acá tenemos lo que vamos a utilizar. Y sin más, vamos a empezar. Ok, comenzamos con la chimenea. Vamos a poner este hermoso jarrón que es el protagonista. Y les digo el protagonista porque miren qué hermoso está. Este jarroncito yo lo estuve comprando en una tienda de segunda mano. Me costó muy barato, como tres o cuatro dólares, cinco. Y este, cuando lo compré, yo lo compré con toda la intención de transformarlo. Pero cuando le vi este diseño aquí en mi casa y el color tan hermoso, dije yo, no tengo que hacer una decoración en este tono porque me encantó, me enamoré de él. Así que él es el culpable de que estemos utilizando este color. Vamos a ponerlo aquí. Me gustó mucho como se ve ahí. Ahorita les voy a acercar porque, como estamos, después de él, quiero poner estas, estas hermosas velas que me encantaron. Miren el mismo tono. Ahí está. Ahora vamos a ponerle el otro lado. Me traje estas tres cosas porque no quiero estar usando velas. Este libro yo lo estuve haciendo, ya lo conocen, ya lo he puesto en otras, en otras ocasiones. Dice a la casa, la historia, el amor. La casa está compuesta por el amor. Algo así. No sé mucho inglés. Y el español ya se me olvidó. Miren, estas pues ya saben, ya las platicé en el video anterior que yo las estuve transformando. Eran de cristal y son dos, una más grande que la otra. Entonces, me gustó para ponerlas ahí porque les quiero poner estas, estas florecitas que estuve comprando, ¿no? En la, creo que en el, en la Maicos. Lo voy a poner aquí para tener más altura todavía. Me gustaron mucho, ¿no? Son, son, es un color muy, muy fresco, muy French Country. Muy fresco, me gusta mucho. Vamos a ver si. Ah, creo que ahí está bien. Ahí está. Miren qué hermoso está quedando. Algo así sencillo y bonito. Me gusta que esté sencillo para que no, no esté cargado. Entonces, acá abajo, vamos a bajar, a ver, pero está en este. Aquí abajo vamos a estar poniendo, tenemos esta planta que me encanta. Y enseguida, allá de aquí de la esquina, por si es como, faltó retocar la pintura ahí. Vamos a estar poniendo este que me encantó, que lo agarré en la tienda hasta que cerraron por 50 centavos. Miren qué bonito está. Vamos a poner aquí. Y enseguida vamos a poner este otro que lo estuve comprando en el home club, pero me gustó mucho. Miren qué bonita se ve. Así. Así juego. Y ya se juego con la planta que tengo allá. Entonces, nos vamos a ir a la parte del sillón. Vamos a ponerlo en el medio. Vamos a ver si se ve. Todo el sillón. Estamos estrenando así, yo, como les decía. A ver si se ve todo el sillón. Creo que se ve todo. Bueno, aquí vamos a estar poniendo estos cojines. Papi, muérete de aquí. Pórenlo. Esto lo agarré en la, ya les dije en el video anterior. Los agarré en la Ikea, junto con las cortinas. Los vamos a poner aquí. Aquí, sí. Y esto. Y estos, estos forros los me voy a traer. Los compré por Amazon. Me gustaron mucho. Traer unos pajaritos. Ya ves que yo soy, me fascinan los pajaritos. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Que se vean los dos. Qué bonito se ve. Precioso. Y aquí está otro. Que también trae. Los pajaritos. Fíjense que está muy de tendencia a hacer los cojines así. Y no sé, pero a mí no me gusta. Lo hago porque sé que es, anda mucho de moda. Pero no sé, no me gusta, se me hacen raros. A lo mejor estoy a la antigüita. Lo que tampoco me gusta a mí son las frazadas, las cobijitas. Tampoco me gustan. Pero las pongo, pero no me gustan. No sé por qué, pero no me gustan. Ahí, precisamente, vamos a que al sillón. No, es que me voy a traer para acá. Porque vamos a este sillón. Este sillón, pues, me compré esta por cuatro dólares. Este cobijito me gustó mucho. Está muy sucio porque ahí es donde se echa mi perrito. Sí. Me lo tiene bien sucio. El otro lo estoy tapando porque. Miren. Esta la agarré por cuatro dólares en la tienda. Esta que estaban cerrando, que la estuve platicando en el video pasado. Tapando un poco lo sucio. Y este cojín, yo lo estuve haciendo, pero me quedó grande la almohadita. Chica la almohada, pero no importa. Aquí le doblo. Así que, ahí está. Así es como está quedando. Miren qué bonito se ve. Ahí está. Ahora vamos con la mesa. Vamos con la mesa. Así se ve la mesa. Tiene que ser aquí. Más o menos si se ve la mesa. Así se ve. Bueno. Yo, la verdad, no he sido muy aficionada a lo dorado. Pero, en esta ocasión, estoy poniendo esta charola dorada. Porque, la, el estilo tiene un poco dorado. Entonces, quiero comprarme otra. Pero, por lo pronto, eso es lo que tengo. Y eso es lo que voy a ofrecer. Entonces, vamos a poner ahí. Este arreglo floral. Mi intención era poner flores naturales. Porque yo tengo hortensias. Pero, mis hortensias, todavía no están floreando. No están abiertas en su totalidad. Y no se ven tan bien. Por eso no las, no las puse. Entonces, voy a poner. Me gustó este jarroncito. Pero, está un poco indecisa. De ponerlo aquí. Y, y este. Yo lo, yo lo remodelé. Era como cremita. Y estas. Para poner el agua. Aquí la vamos a poner. De este lado. Y aquí estaba todavía. También, un poco indecisa. Si poner estas. Quitar mejor esta. Y poner estas. Me gusta. Se me hace más romántico. La verdad. Aunque yo, yo no acostumo prenderlas. Pero. Al menos. Se ven bonitas. Cuando tengo una cena romántica con mi esposo. Si las prendo. Pero, cuando estoy haciendo los videos. Casi nunca las prendo. Este lo voy a poner. Este lo voy a poner. Y, tal vez. Pueda poner esto. Bueno. Ay, que hermoso quedó. Quedó precioso. Solo que aquí. Tengo. Otra. Una velita. Y tengo esta palomita. Que la voy a poner ahí. A ver. Así vino quedando. Déjenme y les muestro todo. Cómo quedó. Bueno, mis amigas y amigos. Así vino quedando nuestra decoración. Déjenme mostrarles. Aquí está la plantita esta. Aquí está esta. Otra. Le puse esos verdes. Para que se le mirara algo así. Acá estoy yo. Miren. Este espejo está muy bonito. Me encanta. Y miren. Acá está. Estos. Jarroncitos. Con su. Arriba de ese libro. Acá está abajo. La. Otro que puse. Para que le diera un poco más. De verde. De esa orilla. Le puse ese. Y acá está el sillón. Miren qué bonito se ve. Quedó bien bonito. Ese sillón no me gusta. Pero. Mi hija me lo prestó. Es de ella. Pero no se lo ha. No se lo ha llevado. Miren. Estas son mis cortinas. Llegan hasta abajo. Están muy bonitas. De hecho. Las tuve que cortar. Lo que no. Lo que no me agrada. Es esa puerta. Que todavía. Mi esposo no la ha pintado. Pero. Ya pronto. Con el favor de Dios. Acá vino quedando así. Miren. Qué fresco. Muy bonito. Me encantó. Oh. Abajo le quité. Iba a poner algo. Ya no lo puse. Miren. Qué hermoso. Este cuadro. A mí me encantan. Los cuadros de flores. Se me hacen muy bonitos. Miren. Los cojines. Todo. Todo. Va haciendo. Combinación. Todos los colores. Las texturas. Todo. Están muy bonitas. Me encantó. Y miren la alfombra. Qué bonita está. Tiene entre azules. Diferentes tonos. Me gustó por eso. La alfombra. Porque tiene diferentes tonos. Y a esta ocasión. Puse esa planta ahí. Para que le diera un poco más. De color. Así de que. Así nos vino quedando. Nuestra sala. Para este verano. Estamos en pleno verano. Con mucho calor. Pero. En el estado de Oregon. No es tan caliente. Como en otros estados. Pero para los que vivimos acá. Pues si se nos hace. Caliente. Porque nos acostumbramos. En el invierno. Al mucho frío. Así de que. Esto es todo. Por hoy. A favor. Que si les gusta este video. Le den un like. Y lo compartan. Vean hasta el final. Está muy bonito. Muy precioso. A mí me encantó. Y creo que a ustedes también les gustó. Muchas gracias. Por acompañarme. A decorar mi sala. Mi casa. Ya pronto tendremos. También la. La. El comedor. Y la cocina. Para decorarlo. Con un color. Neutros. Colores neutros. De hecho. La sala. La voy a tener un tiempo. Con estos colores. Pero también los voy a mover. Porque los. Este color. Lo quiero llevar a mi recámara. Así es. Que lo voy a tener un tiempo aquí. Un mes. Yo creo. Dos meses. Y luego lo movemos a mi recámara. Para. Para mostrarle mi recámara. También. Así de que. Muchas gracias. Le estoy muy agradecida. Por los nuevos suscriptores. Y suscriptoras. Y por los que ya están apoyándonos. Esperemos que nos sigan apoyando. Hasta el final. Que ya pronto llegaremos a los mil. Lo necesitamos. Y esperamos que pronto podamos llegar. Gracias. Hasta el próximo video. Adiós. Oh. Les quería compartir algo. Mis próximos videos. Va a ser. Donde vamos a andar. Mostrándole. Como Dios. Ha decorado. La hermosa naturaleza. Del estado de Oregon. Vamos a andar. Entre cascadas. Ríos. Y lagos. Y montañas. Y de todo. Y eso quiero mandarles. Para que. Vean lo hermoso. Y bello. Que es nuestro estado. Gracias. Hasta pronto. Miren. Le modifique un poquito. Le quité cosas. Para que no se vea tan cargado. Que la verdad. A mí me gusta sencillo. Así que. Vamos a tener dos opciones. Para los que nos gusta. Más cargadito. Y para los que no nos gusta. Música. 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 Música.